Justo a tiempo para su salida. ¿Quieres ver? Este video es hermoso. Es muy pequeño. Es el tipo de niño con lento desarrollo. Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Sobre todo por tu cabello tan peculiar. Cuando anochezca robaré una cápsula. ¿Qué? Lo enviaremos hacia otro mundo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, Gine. Hablo en serio. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así en este momento? Con las capacidades que está mostrando Kakaroto. Me pongo a entrenar, ¿eh? Al menos así nos aseguraremos de que acabe en un mejor juego. Me pongo a entrenar con el video motivacional de gozo. Ya fue. También eres humano, ¿no? Claro que no. Puede que no nos quede mucho tiempo. ¿A qué te refieres? El Gran Freezer. Teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin. ¿Me veo? No, no me veo. Me pongo a entrenar acá nomás. ¿Qué no se supone que solo es un mito? Así es. Aunque no deja de ser una preocupación para él. Y es muy probable que ese sujeto esté tramando algo. Me voy a poner a entrenar acá nomás, chicos. Con este video motivacional. Nos está persiguiendo la muerte. Me voy a poner a entrenar acá nomás. Ya está dicho. Lo hicimos a Goku vs. Yuuki esto. Esta. Esperen que le voy a poner el chat. Voy a poner el chat. Voy a entrenar con ustedes. Voy a entrenar con ustedes ahora en vivo. Pero voy a poner pausa porque quiero poner el chat de ustedes. Con este video motivacional. Vamos a entrenar en vivo. Aparece en Goku vs. El cambio físico. Ahí vamos, chicos. Vamos a entrenar. Pero también este video va a quedar guardado en Goku vs. Yuuki. Y van a aparecer ustedes en el chat. Porque los voy a poner ahora a todo el chat para este video motivacional. Que, no sé, se me acaba de ocurrir y me gustó que estén todos juntos en este video motivacional. De nada, Dragon Ball. A ver qué pasa. A ver si sale acá. A ver, ¿están todos ahí, chicos? Ahí están todos. Vamos, 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 vamos. A poner este video motivacional. ¿Están listos? Y me voy a poner la cámara también. Me voy a poner la cámara para que se vea bien. Porque si no... Me voy a poner en fondo. Tuki. Desenfoque. Ahí está. A ver, para que no se vea tampoco todo mal. Ahí creo que se va a ver bien. Me voy a poner más chico, ¿no? Más chico porque si no, no entramos. Y listo, ¿eh? Listo. Ahí vamos, chicos. Ahí están ustedes. Vamos a hacer este video motivacional para Goku vs Yuwoki. Ahí está. Y después entrenamos para ponernos más malísimos para la película Dragon Ball que estamos haciendo. Ven nomás. Ven nomás. Ah, pero qué sorpresa. Es un bebé. Pero lo canto Goku. Y tu nombre será... A la mierda. No. Bizarro. 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 ¿Qué pasó? Y llevarás mi apellido. ¿Qué pasó? Por eso te llamarás Goku. Bien, bien. Bien, bizarro. Oíste. Bizarro. Y yo cuidaré muy bien de ti. ¿Qué está pasando, güey? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Goku. Un script. Vamos, vamos. ¿Tú no estudias artes marciales? Sí. Claro que sí. Eso es muy bueno. Ay, sí. No te hagas... ¿Qué dice? El pedo Goku se genera... Cuando los ayayin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Pero lo tienen que arreglar todavía. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo como tú. Son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. Le tengo fe a este pelo. Le tengo fe. Quito. Hace mucho que me quedo más gracioso. Aquí viene. Vamos a la segunda serie, ¿eh? Maestro, ¿por qué mejor no nos enseña el arte de pelea? Les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente como para mover una piedra como esta. Lo que nos pide es imposible. No existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esta. Ahora lo verán. ¿Ya lo vieron? Nada es imposible para el que lucha. Si entrenan todos los días, llegará el momento en que ustedes puedan mover una piedra como esta. Aquí pesan bastante, chicos, estas pesas, ¿eh? ¿Para no estar siendo de gimnasio? Cinco y cinco, dos y coma cinco de cada lado son. Es como agarrar seis botellas de Coca-Cola grande de cada lado. ¡Ahh! ¿Qué creo? Sí pude, sí pude moverla, maestro. Sí, sí, maestro. Definitivamente no es humano. A ver, fue la piedra más que usted. Bueno, llegó la hora de pelear. No puedes, Goku. ¿Y ahora de qué se trata? ¿Permitirán que un niño como este participe en el campeonato? Yo quiero decir una bestia. Ahora estoy viendo esto de Japón, dice. Dejarlo en tus manos, estás loco. Voy a poner, perdón, perdón. ¿Piensas acabar con esa bestia sin nuestra ayuda? ¡Así es! ¿Qué haces, papá? ¿Realmente eres tú, Goku? Tengo el presentimiento de que ya no eres el mismo. Pero no eres... Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas, porque aquí tienes... ¿A quién más le temes? Él es... Él es el Super Saiyajin. Nos quería una madre bíceps. Él es el guerrero legendario más fuerte del universo. El Super Saiyajin. Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona. Vuelvete con Gversicker. ¿Quién eres tú? ¿Tú debes saberlo ya o no? Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte, Freezer. Y vamos con la última, con la última. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. Che, que están pesadas, güey. Son 12,5 de cada grado. Es como 6 botellas de Coca-Cola de cada grado. ¿Wiz? ¿Sí? Y hace una banda... Goku acaba de alcanzar ese punto, ¿no? Sí. Demonios. En verdad es una persona de tener. Oje, tiene que crecer esto de alguna forma. Ese aspecto. Tiene que crecer de alguna forma. Ese brillo. Eso es. El músculo, la cabeza de nadie. La cabeza de nadie debe ser un poco. Sin duda, la forma completa. De culpa y de culpa. Goku super de 5, no blanco. Ok. Ahí está. Mondongo. Uf. Por lo menos, vamos a hacer hombro también. Me estoy muriendo. Ultránico ahí dice mi personaje, Mondongo. Sin importar el momento, ni las duras situaciones, siempre te han recuperado. ¿No es así? Yo sé que puedes derrotar a Jiren. Confío en ti, Goku. Perdóname por haberte preocupado, Milk. Pero según parece, ya estoy completamente curado del corazón. ¿De verdad estás bien? Claro. Mira qué fuerte estoy. Por favor, levántate. Por favor, Goku. Imposible. Ya no debería quedarle más fuerza. Dime por qué. ¿Por qué te levantas aunque te tire una y otra vez, eh, Goku? Hay que ver super en directo. 17 y Vegeta. Uf. Y todas las personas que pusieron su confianza en mí. Cargo con sus sentimientos. Y no puedo hacer ni un solo paso. Nos quedan unos minutos todavía. Vamos a hacer toda la serie, ¿eh? ¡Eso puede resigundir contra mi fuerza! Es por que con cosa gato es un mega ultra prime. ¡Mondongo! ¡No puede ser! Cuantito dice... Ya vamos a reaccionar eso. Nos quedan dos más de hombro. Vamos a ver si sigamos. Es como levantarse de botellas de gaseosas grandes de cada lado. Con cada brazo. ¿Hm? Kreylin, discúlpame. Pero por lo que más quieras, déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor. Solamente te voy a pedir ese capricho. Si dejamos que él se vaya, recuperará toda su energía y regresará con las mismas intenciones. Escúchame. Él no tiene compasión por nadie. Y si piensas que va a cambiar su manera de ser como lo hizo Picoro, estás equivocado. Porque este no es como Picoro. Cabeza de enano. Ya no sé. Un poquito de gato. Es un sujeto llamado Vegeta. Es... Extraordinariamente fuerte. Pero la verdad es que no sé cómo decírtelo. Todo esto se me ocurrió cuando él estaba a punto de mover. Y llegué a una compusión de que no valdría la pena. Y que te dijo Mercado Libre con el dinero por error. Muchas gracias por la compra de berenjena, me dijo. Lo usamos para comprar berenjena. Tenerlo cerca anima a Goku a seguir adelante. Ya vamos a reaccionar Mati a los jugos de Dragon Ball. Y es gracias a Goku que estamos todos nosotros aquí y ahora. Y vamos a la última serie antes de que termine esto. Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Adiós, Majin Buu. Cuando lo conocimos, muchos lo considerábamos como alguien peligroso. Pero ahora, todos confiamos en él. Mientras pelea, la gente a su alrededor se siente atraída por él. Es el tipo de persona que es Goku. Sigue ahora. ¡Pandora! ¿Cómo están? ¡Ah, mi papá llegó! Hola. ¿Qué está aquí? Vaya, se ve que han cambiado mucho. ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo están? ¿Qué estábamos esperando? Hay que redondear el gobierno. Yo también quería ver más. Toma esa fuerza en la que tanto confías. ¡Desaparece fácilmente! ¿Sobregué? Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia. ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya después te terminamos, chicos! ¡Me voy a bañar porque no puedo más! ¡Krick! ¡Krick, ¿qué pasó? Pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos... ¡Lo vengaré! 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 Épico este video que hicieron, ¿eh? ¡Hasta la próxima! Se me ocurrió, chicos, se me ocurrió una, un video mortal ¡Ay, Dios! Se me ocurrió un video mortal, pero lo vamos a ver más adelante iré más porque, ¿oíste, mi amor? ¡Escucha! Pase lo que pase, tienes que sobrevivir Voy a checarme ¡Fuuut! Voy a retomar acá atrás Ahí está Este queda para YouTube, ¿eh? Para el canal de Goku y el Sochiwoki ¡Vadí dan recuerde, dicen! Y ahí termina El video de Tebrick Un grande Tebrick Tuki Suscríbanse obvio Bueno Después de haber pasado de todo Por este video De haber Visto de todo Y encima Haber roto récords De 2000 membresías Vamos a cerrar Y después de que encima Nos censuren un poco Por haber pasado un poco De Dragon Ball Vamos a pasar Ni más ni menos Que Vamos a pasar a A concluir Este stream Con Goku de fondo Porque ya No doy más Me tengo que bañar Y es retarde Así que chicos Un abrazo enorme A todos los que están ahí Mati Ya que ese video Queda para la próxima Mati Lo de reaccionar a todos los juegos De Dragon Ball Un saludo Mati Ultranico Diego Santos Dragón Azul Raimi Gamer Benjamín Trueno Saludos enormes chicos Gracias por haber estado Espero que les haya gustado Estos directos Y nada Nos vemos En el próximo Directo A Montongo 4 También un abrazo Me faltó alguno Saludar chicos Me faltó alguno Saludar Nada Un abrazo enorme Leo también Y quienes quedaron aquí Los que hayan quedado Un saludo Uber Ariel también Un saludo Creo que no me No aparecía Uber Ariel Ahí está Listo Nada Un abrazo chicos Recuerden Que va a haber videito Para los miembros Que de hecho Son todos los que están acá Creo Así que atentos Espérate Quiero decir algo Decime Mati Decime Atentos Que va a haber Regalo Perdón Va a haber video Para todos los miembros Del canal Así que Atentos a eso Porque lo voy a subir Ahora un ratito Si Un ratito Recuerden Los que son miembros Vieron que les regalé todo Traten de los videos Verlos completos Porque si no Después el algoritmo Me mata Si O sea O de última Lo dejan de fondo Todo Pero traten de verlo Entero Si Porque si ustedes Entran y se salen Me aniquilan Literalmente Si quieren apoyar El canal La mejor forma es O tratar de ver El video entero O tratar de Simplemente dejarlo De fondo también Que Nada Eso ayuda a una banda A continuar Con los videos Si Les agradezco un montón A todos Les mando Un muy fuerte abrazo Chicos Y nada Los quiero un montón A todos Dice Fue un buen día Y gracias Darón azul De feita con la peluca Dice No es que Me estoy todo transpirado Que yo siempre estoy atento A tus directos de video Adios Mañana sale directo Si Mati lo se Gracias bro Veo que estás siempre Que siempre comentas también Y todos los que están acá Comentan siempre Uber Ariel Leo Mondongo 4 Benjamín Trueno Raimi Gamer Diego Santos Ultranico Games Son unos genios chicos Todos los que están acá Por eso este canal Lo hice para ustedes Para todos los que están Aquí siempre Si Los Los más Fieles seguidores De Goku Versus Y En este Nuevo Sparking Goku Que se viene con todo Con Sparking 0 Así que nada chicos Les mando un abrazo enorme Los quiero un montón Un abrazo enorme Un abrazo enorme